Amistoso, cariñoso, y con mucha personalidad. Podemos encontrar al Schnauzer en diferentes tamaños, desde el sólido y elegante Schnauzer gigante, pasando por el ágil Schnauzer estándar, hasta el pequeño y escurridizo Schnauzer miniatura. Destacamos su energía, sus ganas de estar presente en cada ocasión familiar y su amor incondicional. Schnauzer, pronunciado en alemán, Schnauzer, es una raza canina que se originó en Alemania durante los siglos XV y XVI. Su nombre deriva del alemán Schnauzer, o Schiko, relacionado con Schnauzbart, y Schnurbart, bigote, dada su muy característica barba, que comienza en la parte superior del hocico en esta raza. Los Schnauzer fueron criados para perseguir y cazar. Independientemente de su tamaño o de su función, un Schnauzer necesita una buena dosis de ejercicio diario. A continuación te presentamos, la historia de la raza, características generales, cuidados, y los aspectos relacionados con la salud, de este vigilante, ágil, amigable y cariñoso perro, conocido popularmente como, Schnauzer. Historia. El Schnauzer proviene de Württemberg, Alemania y su origen antiguo se remonta a los perros medievales como el perro castor y algunos perros pastores locales. Originalmente el Schnauzer pequeño se utilizaba en el sur de Alemania como un perro de establo, y fue el celo con el que cazaba las ratas y ratones, lo que le valió el apelativo de Rattler, ratonero. En los orígenes de la raza, el Schnauzer y los Pinscher, eran básicamente, clasificados como el mismo tipo de raza. Solo se diferenciaban por la estructura del pelo. Posteriormente se impuso el estándar separado del tipo Schnauzer, por lo que el animal de pelo duro, que primero fue conocido como Rauhariher Pinscher, hoy es conocido como Schnauzer. Cuando el Pinscher Schnauzer Club fue fundado en Alemania en 1895, inicialmente los inscribió bajo el nombre de Pinscher de pelo áspero. Debido también a que su pelo es áspero, duro y denso en la capa exterior y de dureza media en las piernas, barba y cejas, tupidas. Descripción. Amigables y cariñosos, los Schnauzer se integran bien dentro de la vida familiar y se llevarán bien con los niños, y otros perros, siempre y cuando estén correctamente socializados y entrenados. Son protectores, energéticos, y alertan a los miembros de la familia de cualquier peligro potencial. El Schnauzer siempre está alerta, haciendo un excelente perro guardián, aunque su naturaleza vigilante puede llevarlo a ladrar persistentemente. Para evitar molestar a los vecinos y personas alrededor, los dueños del perro deberán hacer todos los esfuerzos para frenar sus ladridos excesivos a través de un buen entrenamiento. La raza presenta una inteligencia superior a la media debido a su naturaleza independiente y puede ser un reto para las personas inexpertas o desconocedoras de sus necesidades, por lo que se recomienda empezar el entrenamiento y la socialización del perro desde edad temprana, proporcionándole también abundante ejercicio diario. Los Schnauzer son conocidos por sus distintivas barbas y cejas largas y espesas. Por lo general, se les afeita la parte posterior, mientras que los pelos de las piernas se mantienen largos y algo rizados. Algunos Schnauzer necesitan que se les quite el pelo muerto de forma manual. Es tradicional que tengan las colas cortas y las orejas cortadas para dar una apariencia de alerta, sin embargo, en varios países esta práctica ha sido prohibida, por considerarse cruel, y sin utilidad zootécnica. Las variedades miniatura y estándar, se adaptan bien a la vida en un piso, a condición de que reciban una o dos caminatas diarias. La variedad gigante es demasiado grande e hiperactiva para vivir en un apartamento, por lo que se recomienda un espacio más grande. Respecto a las relaciones con otros perros, es importante una buena socialización cuando son cachorros ya que suelen ser territoriales. Cuidados. Estos aplican para los tres tamaños en la raza Schnauzer. Miniatura, estándar y gigante. La barba y el pelo de las piernas deben ser cepillados, aseados y cortados periódicamente, con frecuencia para evitar la formación de nudos. Los Schnauzers tienen una capa doble de pelo. La capa externa o manto de protección es duro, mientras que la capa interna es suave. Eliminando de forma manual el pelo de la capa externa, se estimula el crecimiento del pelo y se mantiene saludable. Un Schnauzer, de acuerdo a la descripción del estándar, debe tener una capa de pelo dura por lo que a veces se deberá utilizar la técnica del trimming, o stripping, ya que, como el pelo no se les cae, se puede enmarañar con mucha facilidad. Un perro de pelo duro que es afeitado, al que se le pasa la maquinilla en lugar del arrancado manual, perderá la textura o acabado de la capa dura del pelo y solo exhibirá pelo fino como de algodón. Son una raza de perro, que muda con menos frecuencia de pelo, pero no es psicoalergénica, ya que las alergias son causadas por la caspa y la saliva canina. La caspa puede ser controlada a través de la alimentación del perro con una dieta de mayor calidad, con el cepillado y arreglo frecuente del pelo. Su punto débil es el aparato digestivo, debe mantener una buena dieta de alimentos balanceados y tratar de evitar el exceso de peso. Enfermedades. El Schnauzer miniatura es una raza muy popular hoy en día. Ellos se caracterizan por ser alegres, enérgicos e inteligentes, sin mencionar adorables. Por desgracia, hay varias condiciones de salud y enfermedades que son comunes entre la raza. Conocer que estas condiciones son comunes en los Schnauzer miniatura puede ayudarte a identificar un problema en el tuyo desde el principio. También estarás preparado si surgen problemas más adelante en la vida de tu perro. Si crees que tu Schnauzer miniatura tiene uno de estos problemas, por favor contacta a tu veterinario tan pronto como sea posible para que reciba tratamiento médico. Derivación portosistémica. Los cachorros Schnauzer miniatura son propensos a las derivaciones de hígado portosistémicas. Esta enfermedad se produce cuando la sangre no fluye hacia el hígado. Las toxinas se acumulan en la sangre cuando esto sucede. Los síntomas incluyen la ceguera, la sordera, vómitos, convulsiones, consumo excesivo de agua y orina, babeo, diarrea y cálculos en la vejiga. Cálculos en la vejiga. Los cálculos en la vejiga son muy comunes en los Schnauzer miniatura. Esto podría deberse a infecciones de la vejiga o la excreción mineral por los riñones. Los signos de cálculos en la vejiga incluyen la necesidad de orinar con más frecuencia, dificultad para orinar y sangre en la orina. Una radiografía por un veterinario puede diagnosticar si su perro tiene cálculos en la vejiga. Hiperlipidemia. Mini Schnauzer son propensos a engordar. La raza es conocida por tener niveles altos de colesterol. La hiperlipidemia es la presencia de niveles usualmente altos de grasa en la sangre. Esto puede provocar convulsiones, problemas en la vista o pancreatitis. Los síntomas de hiperlipidemia incluyen letargo, vómitos, diarrea, rigidez en el abdomen, convulsiones, y una decoloración blanca del ojo. Pancreatitis. La pancreatitis, como se mencionó anteriormente, es otra enfermedad común del Schnauzer miniatura. La pancreatitis es la inflamación del páncreas. Esto ocurre generalmente después de que un perro se ha comido algo que su estómago no estaba de acuerdo, por ejemplo, algo muy grasoso. Tu perro puede tener pancreatitis si está vomitando, tiene diarrea, letargo, y tiene rigidez en el abdomen. Muchos Schnauzers están plagados de pancreatitis durante toda su vida y pueden experimentar episodios más de una vez. Enfermedades de los ojos. Las enfermedades de los ojos son otra enfermedad común para los Schnauzers miniatura. Las dos enfermedades más comunes de los ojos que esta raza puede sufrir son las cataratas y atrofia progresiva de retina. Los síntomas de cataratas incluyen opacidad en uno o ambos de los ojos, pérdida de visión o ceguera. Los síntomas de la atrofia progresiva de retina o APR son similares a las cataratas. Puedes notar que tu perro se choca con las cosas más a menudo o incluso llegar a ser más apegado a ti. También puedes observar que sus pupilas están más dilatadas. Enfermedades de la piel. Los Schnauzers miniatura también están predispuestos a numerosas enfermedades de la piel, incluyendo el síndrome de comedone, y la dermatitis alérgica. La mayoría de los niños Schnauzers experimentarán algún tipo de problema relacionado con la piel durante su vida. El síndrome de comedone se caracteriza por bultos parecidos a granos, que aparecen normalmente en la parte posterior del perro. Son propensos a infectarse. Si las áreas de espinillas o puntos negros se infectan, probablemente generen picazón. La dermatitis alérgica significa simplemente que el perro es alérgico a algo que entró en contacto con su piel. Los síntomas de la dermatitis alérgica se incluyen picazón, rascarse, frotarse, piel inflamada, pérdida de cabello, y el amido excesivo de zonas afectadas. Para finalizar, si te ha gustado este video, por favor, dale click abajo en la manito de me gusta, compártelo en tus redes sociales, y déjanos tu comentario. Suscríbete a nuestro canal para que recibas los contenidos que publicamos semanalmente. Suscríbete ya. ¡Suscríbete! 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 Gracias.